¡Que se escuchen! ¡Olé! 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 ¡Y así se baila! En la tierra del Falsán ¡Ojo de Pepe, Oaxaca! ¡Bálame! ¡Besos, besos, besos! ¡Y ahí en otro baño! ¡Oléana! ¡Eso! ¡Un saludo para San Lorenzo, mis hermosas Oaxaca! ¡San Panteares! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Olé! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Olé! ¡Olé! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bailamos! ¡Básate! De a dos, de a dos, de a dos Para hoy yo te lo voy a dar Yo te quiero un corazón Por último voy a pescar A mí tengo inspirado Niños Para el palmar tonto Voy a estar en el agua Para poderme a pescar Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con olivo Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con limón Así, así Cuando vamos para la plaza Me llevo mi voz a ella rompa Me llevo mi guitarra Para alegrar el corazón A mí tengo inspirado Niños en mi guitarra En el palmar Pronto voy a estar en el agua Para poderme a pescar ¿Cómo dice? Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con olivo Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salsita y con olivo Y los globos arriba, 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 avanzamos, 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 comenzamos. Este es un baile que yo les traigo, este es un baile pa' que lo baile.